En los cariteles han puesto un nombre que no los quiero mirar Francisco a la Crayola, Francisco a la Crayola La gente dice vivan los hombres cuando lo aventurean Yo estoy restando por él con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena Porque me lloras carita de emperora Ya no te acuerdas mujer de este torero en la luz Que llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco alegre, corazón mío Tiende su capa sobre la arena del redondel Francisco alegre, tiene un vestido Con un te quiero que te suspiro yo le abordé Torito noble, no te lo mires de esa manera Deja que adorme tu rito negro con su montera Torito noble, tengo compasión Que entre burdao, te amo cerrado Francisco a la Crayola, mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco a la Crayola, Francisco a la Crayola En el que dice cuánto te quiero pero qué pena me da Por culpa de otro querer no nos podemos casar Desde la arena me dice niña morena Quien te enamora carita de emperora Ya no te acuerdas mujer de este torero en la luz Te llevo al cuello la cruz de Jesús que me dices tú Francisco alegre, corazón mío Tiende su capa sobre la arena del redondel Francisco alegre, tiene un vestido Yo nunca quiero que entre suspiro yo le abordé Torito bravo, no me lo mires de esa manera Deja que adorme tu rito negro con su montera Torito noble, tengo compasión Que entre burdao, llevo al cerrado Francisco alegre, yo le di corazón